Muy buenos queridos compatriotas, estamos aquí en un gameplay de Callos Duty. Esta va a ser mi primera partida, ya que muchos de mis compatriotas ecuatorianos me han recomendado mucho este juego. Además después de tantos disturbios, de tantos problemas aquí en mi país, merezco relajarme y disfrutar un poco. Así que sin más bla bla bla, vamos a comenzar. Vamos a enfrentarnos a estos correístas, estos que quieren estabilizar el país, a nuestro gobierno. Bueno, vamos a seleccionar estas armas. Y bien, arrancamos la partida. Esperemos que podamos ganarla. Aquí corre... Mierda, se me congeló el celular. No puede ser. Es culpa del correísmo. Bien, he matado a un zángano. Sigamos buscando más destabilizadores del gobierno. Aquí tenemos dos correístas. No puede ser, no pueda disparar. Debo mandar a la fiscalía a investigar sobre esto. Investiga correo. Parece que aquí tenemos dos. Carajo. Carajo. Puede ser que ni bien empiece la partida y me estén... Me estén cagando. ¡Ah! Dios mío, no puede ser. Esto debe ser... Morir como pendejo. Pero... Recuerden, es mi primera vez jugando este juego y... Estoy jugando fatal. Pero no importa, no importa, señores. Sigamos buscando más víctimas por aquí. Estos zánganos. Sinvergüenzas que están aprovechándose de que soy manco todavía. Carajo. Ah, escucho una fuerte explosión. Por aquí parece que hay alguien. Esperemos que pueda matarlo esta vez. Pero... Que zánganos. Ah, no. Ah, por... Que bebé. Por dios, no he hecho ni uno solo aquí. Pero... Hostia. No puede ser. El correísmo nos está ganando. Esa izquierda nos va a ganar. Pero... Dejeme siquiera por lo menos salir. Le disparo como ya está muerto. Al fin, maté a un... Maté a un zángano. Y va a perder. Bueno, esa partida no salió tan bien al inicio. Pero... Vamos a intentar con otra. Esperemos que esta vez sí podamos ganar. No permitiré volver a quedar ridículo. Suficiente con el ridículo que hay delante de los indígenas. Bien, seleccionamos esto. Bueno, ahora sí, compatriotas. Vamos a... Vamos a ganar. Esperemos que esta vez me vaya mejor que la partida anterior. No sé ni por qué tiré de granada, pero bueno. Pero... Dios mío, no puede ser. Pero... No puede ser. Mejor me sigo nomás dedicando a robar en la política. Digo, digo, a gobernar el país. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, por lo menos una asistencia. Adiós. Maldito correa. Oh, Dios mío. Jesús Cristo bendito. No puede ser. Bien, por fin. Al menos maté a uno. Vamos, hay que seguir, hay que seguir. Sigue matando a esos corredistas. Pero... Carajo. Qué hijos de puta que no quieren... No pude ganarles. Ah, Dios. Me robaron la esquina. Sigamos, sigamos. Aquí, aquí. Muerte. Hijo de puta. No puede ser. Otra vez. Parece ser que vamos a perder esta partida de nuevo. Muerte, carajo. Por el amor. Bien, lo maté. Vamos, sigamos, sigamos. Algo se explotó por ahí. Ay, Dios. Vamos, esta vez lo mataré. ¿Dónde se metió? Aquí está. Dijo de matarte. Dios, lo maté. Oh, nada. No, 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 no. Carajo. Igual me murí. Ya, ya ganaron ellos. No puede ser. Definitivamente perdimos. No puede ser, señor. Que se esté quedando en ridículo frente a estos corredistas. Pensándolo bien, queridos compatriotas. Mejor dejemos el video hasta aquí. Debo seguir practicando, ya que esto es algo nuevo para mí. Y bueno, espero que el video les haya gustado. Y si es así, por favor, no olviden suscribirse a este maravilloso canal. Que estará subiendo gameplays a menudo. No siempre, claro. Pero bueno. En fin. Nos vemos pronto. Música 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 ¡Gracias!